Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gusta mi canal, por favor, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones que son la campanita al lado de suscribirse para que te puedas enterar de mis videos cuando publico uno nuevo. Bueno, este unboxing no necesita mucho preámbulo, necesitaba un switch de 5 puertos para mi oficina, pero como me gustan los juguetes bonitos, entonces quería algo que se pudiera administrar. Normalmente esto es bastante caro, pero TP-Link tiene una línea que te permite administrar a bajo costo. Entonces escogí el switch de 5 puertos SG-105E de TP-Link, al cual le vamos a hacer unboxing ahora. Bueno, aquí tenemos nuestro paquete recién llegado del correo. Como yo les he comentado antes, yo siempre cuando me llega algo, le hago el unboxing, lo pruebo y luego más adelante hago la reseña para que el unboxing les aporte algo. En este caso es, como ya les había dicho anteriormente, un switch de TP-Link. Es un switch pequeño, un switch de 5 puertos, pero a mí TP-Link me ha dado unas sorpresas muy gratas. Más adelante les voy a hablar, pero TP-Link tiene unos productos que son robustos en cuanto a funcionalidades y económicos. Más adelante les voy a explicar por qué esto es tan bueno o beneficioso para nuestros negocios o nuestras oficinas o nuestras pequeñas infraestructuras. Entonces aquí tenemos la caja. Dice que es de 5 puertos a Gigabyte. Easy Smart de TP-Link. Aquí vemos los 5 puertos. Easy Smart significa que lo vamos a poder administrar. O sea, es un switch administrable. Así sea pequeño, es un switch administrable. Vamos a abrirlo por este lado. Cuidado, no se me vaya a resbalar el bisturí y ya estamos abriendo la caja. Como también ven en la caja, tiene 4 años de garantía este switch. Yo actualmente tengo un router multi-WAN que me lleva funcionando más de 4 años y aún no me ha presentado problema. No lo tengo que reiniciar con mucha, muchas veces. Es realmente un producto bueno. Aunque es limitado, es bueno. Bueno, aquí ya estamos abriendo la caja. Y dentro de la caja vamos a ver las cosas normales. Este CD es importante porque aquí viene el software para administrar el switch. Lo que llama TP-Link el Easy Smart. Entonces lo vamos a colocar a un lado. Y acá también vemos la guía de instalación donde podemos ver el modelo SG5 y el modelo SG8. Que son los modelos más pequeños de esta línea de productos de Smart Switch. Aquí tenemos el cable que nos indica dónde está el soporte técnico, a qué países llamar, a qué teléfonos. Y acá ya tenemos nuestro switch. Mirenlo, es bastante pequeño. No es grande. O sea, lo podemos colocar en partes donde no va a estorbar mucho, dado su tamaño. Y aquí podemos ver que el sticker nos dice que en el CD viene la herramienta de administración. Entonces aquí podemos ver claramente el LED de Power, los LEDs que indican los links. Y por detrás vemos el botón de Reset, el Aseguramiento Físico y el de Poder. Entonces vamos a colocar esto aquí a un lado y vamos a ver qué más viene en la caja. Bueno, en la caja aquí vemos dos bolsas. Una trae el adaptador de corriente. Un adaptador de corriente, yo diría que sencillo, normal. Como la mayoría de los adaptadores, no tiene mucho que decir al respecto. Y esta bolsita trae cuatro paticas de goma que se le colocan al switch para que no se vaya a resbalar. Acá vemos otra vez el switch y aquí vemos los LEDs que nos indican los links a giga y a 100 megas. Entonces este es el unboxing del switch TP-Link SG-105E. Bueno, aquí tenemos la aplicación de Smart Switch que nos detecta el switch en la red. Y vamos a hacer login dentro del software. Inicialmente tenemos la información del switch, pues yo ya la he configurado antes. Tenemos la herramienta para cambiar la IP para poder acceder. También podemos colocarlo para que se otorgue por DHCP. Además de eso tenemos la parte del User Account, o sea el usuario administrador para cambiar password y cambiar nombre. La herramienta para hacer backup y para restaurar la herramienta para rebotear, o sea reiniciar el switch. La herramienta para hacer reset de las configuraciones y la herramienta para administrar el firmware del switch. Luego vamos aquí a la parte de Switching que nos va a permitir configurar los puertos para IGMP Snoping y para gestionar el lag por cada uno de los puertos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver las estadísticas de consumo por puerto. Vamos a poder hacer port mirroring. Y además de esto vamos a poder hacer test, a ver de cuánta distancia y el estado del cable. Por ejemplo ahí tenemos que el puerto 3 está a 19 metros. Esto es aproximadamente a lo que está el próximo switch, está a 25 metros. Y acá tenemos la prevención de loop de los puertos. Vamos a la parte de VLANs. Y en la parte de VLANs vamos a ver la configuración del MTU. Vamos a ver la configuración de los puertos que hacen parte de la VLANs, de la parte del tallado de paquetes y el PVID de este sistema. Vamos también a ver configuración de ancho de banda por puerto, ya con la calidad de servicio normal. También por el control de ancho de banda específico por cada puerto. Tanto el ingreso como el egreso de datos por puerto. Y la configuración de GSTORM que nos permite evitar que se nos sature el switch. Y luego tenemos una opción de help que nos lleva a la documentación online y el about del dispositivo que tenemos. Que en este caso es el TLSG 105E. Bueno, como pudieron ver, este switch es pequeño. Tiene 5 puertos de Giga. Esto nos va a permitir tener links a 10 Mbps, 100 Mbps y 1000 Mbps. También podemos ver que tiene una funcionalidad administrable por medio del software de TP-Link de Smart Switch. Lo cual nos va a permitir hacer muchas cosas con un dispositivo pequeño. Esto es bueno a nivel de crecimiento porque en una empresa se puede iniciar con switch no administrables. Luego pasar a una línea intermedia como la que propone TP-Link. No sé otros fabricantes, ustedes me dirán si tienen una línea intermedia que equivalga a este tipo de productos. Y luego sí pasar ya a una versión corporativa ya más potente y más robusta. Eso es lo que me gusta de TP-Link. Por ejemplo, yo he tenido muy buena experiencia con un router Multi-One. Que es el R470. Lo tuve que apuntar. R470 más R470 más. Que es Multi-One. Lo que quiere decir es que tiene un puerto dedicado a WAN. Tiene cuatro puertos LAN. Pero de esos cuatro puertos LAN, tres se pueden convertir en WAN. Entonces puedo tener cuatro conexiones de internet o algunas conexiones de internet y otros puertos de enlace dedicado. Con un dispositivo que solo cuesta 50 dólares. Que es el R470 más. Que es un router. Entonces, incluso este dispositivo, el router del cual les hablo, lo he tenido cuatro años. Y no he tenido que cambiarlo. No se me ha dañado. Y no requiere reinicios constantes. Como si lo requieren algunos productos caseros. Que de repente fallan y tienen que reiniciarse. Entonces, con esta línea que tiene TP-Link de dispositivos intermedios para negocios, para oficinas o inclusive para casas. Se pueden hacer cosas muy buenas. Se pueden hacer laboratorios muy buenos a muy bajo costo. Lo mismo pasa con este switch que es el SG-105E. Que es, como vieron, un switch administrable y permite hacer de todo. Permite hacer VLAN, permite hacer por mirroring, permite manejar ancho de banda. Bueno, por un precio que solo no excede los 25 dólares. Espero que este video haya sido de utilidad para alguno de ustedes. Por favor, si esto fue así y si no fue así también, den like, suscríbanse al canal y hagan clic en la notificación para que cuando yo saque videos como estos, ustedes los puedan observar. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.